hay un refrán que dice al que madruga dios la ayuda pero yo y no madrugada acabo de llegar ahora y me voy a poner a regar los crisantemos lo primero hoy domingo que está nubla este hace un día nubla este ahora viene un temporal dice que esta semana va a llover y todo fijaros cómo se ven los crisantemos no sé si se apreciará pero ya vienen mirar ya vienen blanqueando ya vienen estos que son blancos ya vienen floreciendo los días nublados al crisantemos los gusta mucho pero mucho 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 y un poquito agua por encima también mirar esto cómo se ve más el botón que blanquea más pero los días nublados al crisantemos le viene muy bien esta variedad que tengo aquí blanquea un poquito más tengo dos variedades de blanco y bueno vamos a ver digo voy a darlos un poquito a ver cuánto los tengo que regar hoy que está nubla este el día a ver cómo están de humedad ayer en qué ayer no hizo mucho calor pero al final ya la flor empieza a florecer y le tira mucho y se saca el sustrato así que vamos a recorrernos los y acabar lo antes posible con el domingo y los domingos los hizo dios para descansar pero sólo para algunos mirar este color que es este color en naranjita ya viene también a ver si se ve vamos a ver si lo veis viene ya el botón muy gordo que el día 15 empezamos con la campaña del crisantemos a repartir a todos nuestros clientes a hablar a andar entre ellos malamente pero bueno ahí vamos haciendo lo que podemos lo mismo os vais a marear viendo este vídeo pero bueno pues nada ya los tenemos casi recorrido estos son amarillos y estos de aquí son rositas un rosita que le gusta mucho a mis clientes el que más el que con tengo poco color tengo algo de rojo algo de naranja y un rosa clarito que ahora vamos a llegar al final que me gusta mucho porque hace una bola muy perfecta bajita uniforme y la hace muy perfecta y al final cuando están perfectas luego cuando están florecidos parece de postal mira este es el crisantemo claro que va un poquito más retrasado bueno amiguetes pues aquí me quedo pasar un feliz domingo que yo me voy a liar a regar hoy no madrugado un saludo y como digo siempre arriba la agricultura